Y, ¿acaso me vas a preguntar, en medio de tanto pensamiento acerca de Dios, de la ira, del temor a lo luminoso, tanto pensamiento acerca de conciencia expandida y de religiones, entonces, a la postre, capaz que me vas a preguntar, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las acciones que debo apuntar a hacer y que me van a constituir en lo que yo, en Teshuvá, en lo que yo, como anhelante de unidad con el Creador, anhelante de conciencia completa de Shalom? ¿Qué acciones me van a constituir en eso que tanto quiero? ¿Me van a revelar? ¿Van a disolver y a tirar todas las cáscaras que me pesan? Y me van a hacer, nuevamente, sano, completo y luminoso. ¿Acaso estaba pensando en eso Anthony de Melo, cuando, en un minuto para el absurdo, escribió este corto relato? Lo que más me deprime es la absoluta vulgaridad de mi existencia, dijo el discípulo. Jamás en la vida he hecho nada tan importante como para merecer la atención del mundo. Te equivocas si piensas que es la atención del mundo lo que hace que una acción sea importante, le respondió el maestro. Siguió una larga pausa. Bueno, volvió a hablar el discípulo. Es que tampoco he hecho nada que haya influido en alguien, ni para bien, ni para mal. Te equivocas si piensas que es el influir en los demás lo que hace que una acción sea importante, volvió a decir el maestro. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que una acción sea importante? Y respondió el maestro, el realizarla por sí misma. La buena acción, la acción de bien. Y poniendo en ello todo el propio ser. Entonces, resulta ser una acción de entrega sin propósito interior. Y así se parece a las acciones de Dios, porque es como Dios actúa. Con ayuda de Hashem, lucecitas en el camino. Tómalo para ti. Mi braja contigo. Shalom, shalom, shalom.